A continuación, para dar de lectura y inauguración a este tercer foro del Frente Parlamentario de Bogotá Rambe, escucharemos el mensaje del señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala, diputado Udi Rivera Estrada. Buenos días, seguidos liderantes de la Mesa Directiva, estimadas y estimados amigos parlamentarios, señores senadores que nos visitan el día de hoy, ha sido un día bien importante para el pueblo de Guatemala, pero sobre todo para tratar un tema tan importante que a las y dos guatemaltecos cada día enfrentamos y nos damos cuenta de este gran flagelio que vivimos en los países que tradicionalmente los llamamos Estados Unidos. Muchos de nuestros países han tratado de enfrentar la problemática del hambre, desde una perspectiva parcial, combatiendo el problema sin enfrentar las causas fundamentales, las causas que originan precisamente esa exclusión, esa marginación que hoy precisamente vamos a tratar en este acuerdo. Hoy nosotros, desde la más alta representación nacional, como no es el Congreso de la República, estamos tomando las medidas necesarias para combatir frontalmente este flagelio. Los principios que inspiraron la formación de un frente parlamentario contra el hambre en América Latina y el Caribe, promovida desde sus inicios por la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, se ha hecho precisamente atendiendo la importancia que poseen los espacios legislativos parlamentarios, para lograr situar el tema del hambre y la inseguridad alimentaria en el más alto nivel en el diseño de las agendas políticas y legislativas, con la responsabilidad de enfrentar y abordar los congresos con miras a lograr establecimientos de un marco institucional eficaz y así garantizar la seguridad alimentaria en los países de la región. Si bien el tema de la seguridad alimentaria y la nutricional ha sido enfrentada casi exclusivamente por los organismos ejecutivos de nuestros países, ahora en el proceso de debate y de reflexión sobre esos temas y principalmente en el sentido de situarlo adecuadamente en el entorno institucional y en la agenda política debe realizarse desde los organismos legislativos de cada uno de los países miembros de este foro, procurando así generar los consensos derivados de los diálogos que se sostengan con diferentes sectores de la sociedad, como lo son el sector social, el sector privado y organismos internacionales especializados. señores parlamentarios, bienvenidos al tercer foro parlamentario contra el hambre que se está celebrando en Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a este país. Durante la celebración de foros anteriores en los que han participado además de los órganos interesados en abordar este tema, han participado organismos internacionales y académicos, se culminó con la suscripción de la declaración del primer foro del Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe, en el que se estableció una comisión coordinadora encargada de hablar por el funcionamiento y observancia del cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos alcanzados en el primer foro, comprometiéndose a participar y a promover la formación de los frentes parlamentarios nacionales, a manera de fortalecer la incidencia legislativa en los distintos países de la región de América Latina y el Caribe. En nuestro país, el Frente Parlamentario contra el hambre se ha constituido como un grupo de diputados de la República de Guatemala con representación multifartidaria, decididamente comprometidos en la lucha contra el hambre, la inseguridad libertaria, promoviendo acciones concretas para la reducción de los índices de segunda viralidad de la inseguridad alimentaria y nutricional y los índices de desnutrición crónica aguda. Este grupo parlamentario busca constituir una instancia de facilitación para el fomento de análisis, discusión, diálogo y decisión del ámbito de seguridad alimentaria y nutricional en el Congreso de la República, para contribuir con el organismo del Estado, en este caso ejecutivo, a la solución y la resolución integral de los problemas de esta manera. En nombre del Congreso de la República de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a parlamentarios y senadores de Argentina, de Barbados, de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y por supuesto a las y dos legisladores de los levantecos que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida y deseo expresar mis mejores deseos porque el desarrollo de este tercer foro se puede alcanzar los objetivos, objetivos como el reconocimiento del derecho a la alimentación como un derecho fundamental, promover la creación de bancos legislativos con perspectivas de género, promover las políticas públicas que permitan la erradicación de la desnutrición infantil, procurar mecanismos de diálogo social que construyan las visiones de diferentes sectores sociales, promover la creación de frentes parlamentarios nacionales, reforzar los aspectos de accesibilidad y cumplimiento de los derechos de la alimentación, promover la disponibilidad de los recursos financieros para la institucionalidad del derecho a la alimentación. Ojalá pudiéramos también alcanzar los acuerdos como promover la agricultura campesina y familiar y las políticas de alimentación de sobran. Objetivos como refería anteriormente, como el gobierno ha estado comprometido para fortalecer y crear las instancias necesarias que combatan el vagelo del hambre y la ilustración en nuestro país. Y así poder lograr incorporar a las grandes mayorías de nuestra población en los caminos del bienestar, el desarrollo integral de la persona humana. Este grupo parlamentario cuyas acciones se han realizado por medio de las Comisiones de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República, que precisamente quiero aprovechar para felicitar al Presidente y a la Comisión por el arco y esfuerzo que han hecho en la organización precisamente de este territorio. Como Presidente del Congreso de la República, no me queda más que decirles que hoy tienen ustedes una gran responsabilidad, hoy tienen ustedes esa meta de poder sacar adelante y poder terminar con un flagelo, con un flagelo que afecta a la población en vías de desarrollo, con un flagelo que hoy las y los legisladores tienen esa responsabilidad y esa oportunidad de poder decir que en nuestros países hay amanecer. Muchas gracias y buenas tardes.